Ya vio, es mi gusto por los vehículos utilitarios y mira lo que tengo acá recién llegado de Italia, se empieza a vender ahora en la Argentina el nuevo Iveco Daily Hi-Matic, la nueva generación de este, el utilitario por excelencia de esta marca italiana. Hoy ya está disponible acá en la Argentina y esta versión Hi-Matic se denomina así porque, entre tantas cosas que vamos a ver después, tiene una inédita caja automática de 8 velocidades que la hace una transmisión exclusiva en este segmento. Y te cuento que llega en una única versión con una capacidad, o mejor dicho, un volumen de carga enorme de 10,8 metros cúbicos en este furgón con techo elevado que es tan alto que una persona de 1,90 metros no debería tener que agacharse porque justamente es a la altura disponible adentro. Y ya que estamos con los números, los tiro así de uno a todos porque tiene una capacidad de remolque de 7 toneladas y una capacidad de carga bruta de hasta 3.500 kilos, es decir, el peso del vehículo más unos 1.300 kilos de carga en el furgón. Todas estas capacidades que son impresionantes pueden darse en parte por la polenta que tiene este motor 2.3 turbodiesel de 126 caballos, una enorme entrega de torque de 320 Nm y por supuesto el esquema de motor delantero y tracción trasera siempre con chasis de largueros que es una de las grandes diferencias que tienen los productos Iveco respecto de otros que tienen toda la carrocería autoportante, es decir, no tienen los largueros del piso, no tienen chasis que es o esta una configuración que para la carga siempre resulta lo mejor. Y una de las cosas que a mí más me gustan de este Iveco es el diseño, fíjate, toda esta trompa moderna bien lanzada con este juego entre la parrilla y los faros, faros que son halógenos y tienen por supuesto función de luz diurna y no quiero pasar por alto esta moldura lateral en los bajos del vehículo que recorre todo el perímetro que podría ser estética, podríamos pensar que es un recurso estético pero no, fíjate, tiene funcionalidad, evita dañar toda la zona baja del furgón. Qué bien que gira esta puerta, mira, corrediza y algo muy importante, tiene más de un metro veinte de ancho por lo tanto podríamos acá con un montacargo, con un Clark, ingresar un pallet completo, algo muy muy práctico. Y ya, bueno, esta es la abertura más amplia del furgón, fíjate, con esta doble hoja trasera que se puede abrir a 270 grados, por lo tanto esto lo que nos da es una capacidad de maniobra ideal en torno al vehículo. Mirá lo que es este habitáculo, es acá donde más notamos que es un producto de producción europea especialmente por la calidad de todo lo que podemos ver y también tocar este juego de texturas, materiales de alta resistencia, portaobjetos por todos lados y tenemos otros recursos como por ejemplo la regulación en distancia del volante. Pero como si esto fuera poco, también podemos regular la altura de la butaca y algo impecable que es la suspensión de la butaca. Mirá, podemos regular incluso esta suspensión de acuerdo al peso que tenga cada conductor, pero la estrella del conjunto es esta palanca de cambios que es un Zoyste, que en realidad no es una palanca que acciona todas las funciones de la caja automática de ocho marchas. Pero eso mejor te lo cuento en marcha. Arranco, la movemos y te lo cuento mejor. Bueno, yo ya regulé mi butaca, puse el peso en 70 kilos, aunque por lo que estoy morfando debe estar en 75, 76 más o menos, ¿no? Y voy a manejar sintiendo este confort de marcha que es uno de los mejores aspectos de este nuevo daily. Pero lo que más llama la atención es el funcionamiento de la caja. Te recuerdo, son 126 los caballos de fuerza de este motor y la caja los administra de una manera impresionante. Es la conocida caja automática ZF de ocho marchas, ya la vimos en otros vehículos, por ejemplo en la Volkswagen Amarok, y el funcionamiento es excepcional. Y además tiene un sensor de inclinación en el furgón, por lo tanto puede detectar si estamos a carga máxima. Y si estamos transportando mucho peso, modifica justamente el funcionamiento de la transmisión. Che, Mati, ¿en seguridad qué tal? Buena pregunta. En seguridad es donde marca también una diferencia respecto de productos de la región, porque tiene, por ejemplo, frenos con ABS y cuatro discos. Tiene discos también en las ruedas traseras y el ESP o control de estabilidad es un equipamiento de serie. Tiene también las luces de esquina y opcionalmente podemos pedir también la cámara de retroceso, que es un accesorio ideal que deberían tener de serie todos los furgones. Bueno, voy cerrando ya todas las puertas de este nuevo Daily. ¿Por qué me dicen que redondé esta nota? Nota que no fue un test drive, no fue una prueba completa, no tomamos mediciones ni nada, sino que, bueno, la pudimos manejar un rato para sacarnos la duda de cómo era este nuevo furgón importado de Italia. Ya te lo dije hace un rato que viene a marcar una diferencia en este segmento. Claro, todo tiene su precio. Recordá que paga 35% de arancel de importación, entonces el valor final a público es este. Queda entonces como uno de los productos, si no el más caro de este segmento. Y a modo de crítica, bueno, quizá hubiese sido bueno tener una gama más completa y, por qué no, también quizá algún otro motor. Hay en Europa un 3 litros que ronda los 200 caballos, que hubiese sido ideal para la oferta también argentina. Y por último, ya lo dijimos, el precio es elevado, es un producto bastante caro, pero sí tenemos en cuenta todo lo que ofrece la ecuación, después de todo, no está tan mal. Y los posibles pulgares hacia arriba, bueno, tienen que ver con la calidad general, con el equipamiento de confort y de seguridad, con todas las capacidades de volumen, capacidad de carga, capacidad de arrastre y, por qué no decirlo también, con la robustez general de todo este producto, con tracción trasera y chasis, que al menos para mí sigue siendo la mejor configuración para un furgón de carga como este nuevo Iveco Daily. Iveco Daily que me encantó y después, más adelante, anótalo, Marcos, lo voy a pedir con más tiempo por ahí para hacer alguna mudancita, algún trabajito y, por qué no, también para disfrutarlo, porque aunque suene raro para el desconocedor, te digo, este tipo de furgones de comerciales livianos, modernos, cada vez más confortables y cada vez más seguros, te juro que se disfrutan. Lo querés usar y no bajarte más. Es raro, pero te firmo que es así. ¡Suscríbete al canal!